Bueno quiero felicitar a Aucas por el título, lamentablemente Barcelona no pudo, creo que fue superior los dos partidos pero lamentablemente eso no sirve de nada, al final obviamente queda la frustración, las lágrimas de la derrota pero la satisfacción de haber acompañado una vez más al equipo, otros años volvimos con el título pero este año tocó perder, así es el fútbol, todo mi respaldo y mi apoyo a Damián Díaz porque él nos ha dado tres títulos y nos llenó de muchas alegrías y es fácil, lo más fácil es hacer leña en el árbol caído y yo no soy así, yo soy grato con un jugador que nos dio mucho, más bien creo que hay que apuntar para otros, hay muchos que tienen que salir, hay que hacer algunos cambios, algunos ajustes, renovaciones pero bueno, hay frustrado, molesto pero hay que seguir adelante, igual el sentimiento no se va y tú coqueta no sé que te burla si nosotros te sacamos del camino, te ganamos en tu estadio y te eliminamos, no vas ni a Copa Libertadores, vamos barcelonistas hay que levantarse.